El 45.5% de la industria del sector destil y de la confección del país está en Medellín. Solo en el Valle de Aburrá hay 14.920 empresas de este sector, lo que representa alrededor de 27.000 millones de pesos en inversión anual. Para continuar fortaleciéndolo en la ciudad, se le da vía libre a la Escuela de Alto Liderazgo. Lo que a largo plazo significará que los empleados trabajarán más felices y que tendrán sobre todo mayor y mejor producción. Nosotros desde la Alcaldía lo que queremos hacer es mandar un mensaje también de confianza al sector, al sector, a los consumidores, resaltar la importancia que tiene el sector para la ciudad y que cada vez tiene que ser mejor. Serán 57 empresarios los que formarán esta escuela. Estos en conjunto emplean a 38.000 personas. Se espera que con esta iniciativa en 2019 se formalicen 24.000 empresas, de las cuales la mayoría son del sector destil. Necesitamos transformar los líderes del sector y los líderes del sector con unas conciencias superiores. Y aparece el tema de la Escuela de Liderazgo. Hoy nos sentimos muy felices de ver esta convocatoria. Los retos, según los empresarios, también los deben asumir el sector público y la sociedad colombiana y así sumar esfuerzos para combatir el contrabando y la ilegalidad. La recomendación es comprar local.